Faltaron el respeto, que le iban a pegar a la mujer de U, a la mujer mía, que esto, un poco de cosas, cantidad de cosas groseras, mi hija estaba asustada, que solamente tiene ocho años. No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924 Ponte tu Ceyer, los mejores guantes orgullosamente mexicanos, desde 1930 vistiendo los puños de los campeones, y ahora disponibles para ti en CeyerSports.com Ponte tu Ceyer. Royman, antes que nada, muchas gracias por el tiempo, que grata sorpresa para todo el boxeo latino, lo que acaba de suceder, tu pelea en el marco de la velada y el bonta ante García, creo que nos habla de que querer es poder. Gracias por el tiempo. No, mi hermano, muchas gracias por la entrevista, gracias a ti. Así es, mi hermano, llevamos mucho tiempo trabajando por esto, pero bueno, este era el tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, y si Dios dijo en este tiempo, es en este tiempo, en el tiempo del Señor. Me encanta porque, hago un paréntesis aquí, cada día más los boxeadores, los contraristas, hablamos más de Dios, y creo que debemos ofrecerle todo el honor y toda la gloria, porque a mucha gente se le ha olvidado a Dios, y creo que por eso el mundo está como está. Así es, mi hermano, así es, sí, es que nosotros debemos de darle la gloria y la honra a Dios siempre, porque es que sin el Señor no somos nada. Entonces, ¿qué pasa con otros peleadores como Rashid y Eli, que son muy vanagloriosos, arrogantes? Entonces, el Señor dice que él ve desde lejos al arrogante. Entonces, ahí fue uno de los ejemplos que pasó en mi pelea. Mira, cómo terminó él, y yo pacientemente, tranquilo, sin hablar mucho, el Señor me dio la victoria a mí, porque yo sé que fue el Señor que me dio la victoria. Maravilloso. ¿Cómo te enteras de esta pelea? ¿Te avisaron con tiempo? ¿O fue una pelea emergente? ¿O cómo fue? Porque, eventualmente, los grandes favoritos, hay que decirlo, como era Rashidi, le avisan con poco tiempo a sus rivales. En este caso, tuviste tiempo suficiente, porque lo hiciste muy bien. Pero, ¿cómo te enteras de la pelea, Rayman? No, hermano, vos sabés que yo tuve una pelea con Boca Chica, con un puertorriqueño, con un invito puertorriqueño aquí, y me vine dos meses para acá, para dar después de la pelea, y estaba sin hacer nada, estaba pasado de peso, pesaba como 79 kilos, y me avisaron, faltando seis semanitas. Cinco semanas, porque la última semana es para dar el peso, y yo agarré la pelea. Qué bien, porque, eventualmente, ¿es tu segunda pelea en los Estados Unidos, si no mal recuerdo? Mi segunda pelea en los Estados Unidos. Y, bueno, la verdad que la gente, después de ver lo que hiciste con Rashidi Ellis, que hay que decirlo, insisto mucho en esto, venía como muy favorito, entonces, te avisan con poco tiempo. Y, ya en la conferencia de prensa, a mí hay un momento que me marca mucho, cuando dijiste, efectivamente, eso, hay que ser sencillos, no hay que ser bocones, pero dijiste, esa sonrisita se le va a borrar en el ring. Así es, mi hermano, así es, yo he aprendido mucho de los peleadores mexicanos, me gustan mucho los peleadores mexicanos, porque son muy callados, son sencillos, no son habladores, pero cuando se suben arriba del ring, dejan el corazón arriba del ring, si me entiendes, y entonces, yo pienso que eso está de más, de estar hablando, de estar diciendo cosas, y, además, las palabras se las lleva el viento, entonces, para estar hablando así, y quedar así como quedó él, mejor me quedo callado. Claro, claro, tú, ¿qué te consideras más, venezolano, colombiano? Porque hay una confusión, yo he estado estudiando mucho lo que es tu carrera, soy muy amigo de Samson Lukowicz, y bueno, me llamó mucho la atención, él me habló bien de ti, ¿cómo podemos considerarte? ¿Más colombiano, más venezolano, colombo-venezolano? ¿Por qué hay una confusión ahí con la gente mexicana, que es la que más me ve, y quiero que te conozcan bien? No, hermano, yo soy venezolano, lo que pasa es que llevo tiempo en Colombia, vos sabés cómo está la situación ahorita en Venezuela, la situación, tuve que irme a Colombia, pero yo soy venezolano, mi papá es colombiano, y pude sacar los papeles colombianos, entonces, represento a las dos naciones, ¿me entendéis? Ya, me gusta eso. ¿De dónde viene lo del flaco de oro? Pensé que fue un promotor que yo tenía, un manager que yo tenía, ante el manager que tengo ahora, y me puso así. Y fue porque, bueno, seguramente por el físico y un peleador que tiene oro en los puños. Hablando de lo siguiente, en la pronunciación, en la pelea, pregunto porque quiero que la gente, insisto, del público mexicano y latino te conozca muy bien. ¿Es Royman con M o Royman? Royman con N, a lo último. Con N a lo último, perfecto. Platícame entonces, tú arrancas tu carrera, obviamente, hace ya tiempo, una carrera que arrancó ayer en el 2015, en Baranquita, y soñabas con estar en un pay-per-view, en un lugar como ese Capital One Arena, que estaba repleto, ¿te imaginaste una noche como esa? Bueno, hermano, yo desde carajito, desde que era un niño, soñaba con llegar aquí a los Estados Unidos, pelear en un evento grandísimo, conocer a Ximileno, conocer a mucha gente, ¿sí me entiendes? Y entonces, para mí, me llena de orgullo, ¿sí me entiendes? Y estar aquí, en los Estados Unidos, representando a mi país, a mi nación, a mi estado, a mi pueblo. Qué bonito, porque al final de cuentas, los sueños se cumplen, se tada un poco, Dios tiene tiempos distintos a los nuestros, pero llegan, llegan las bendiciones. Platícame tu experiencia de pelear en México, si no mal recuerdo, peleaste en los mochis, en las peñitas. ¿Cómo es esa sensación de pelear en México, donde para nosotros, los mexicanos, el boxeo es una religión? No, mi hermano, a mí me gustó mucho, me gusta mucho México. De hecho, que me fui a vivir allá en México, a trabajar con caballeros. No se me dieron las cosas ahí, pero me gusta mucho la gente mexicana, cómo son los mexicanos. Hay mucha gente que habla mal de ellos, que son malas personas, pero yo, bueno, a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado, no he conocido, pues, una persona así todavía, de México, pero bueno, yo sí me la llevo bien con todo. Me gusta trabajar con los mexicanos, son muy tranquilos, callados, y me llevo muy bien con ellos. Qué maravilla, compadre. Tu única derrota es entre un mexicano, Marcos Villasana, una pelea que para muchos fue más pareja de lo que marcaron, el hijo del exmonarca mundial, acapulqueño. ¿Qué recuerdas de esa derrota, pero sobre todo, ¿qué aprendiste, Roy Man? Cuando yo iba a pelear con Villasana, me dijeron un mes para yo prepararme, y yo dije, ok, va a la pelea. Después, cuando a los tres, cuatro días me llamaron que no iba a la pelea, porque yo tenía que firmar con ellos y eso, pero yo dije que no podía porque yo tenía a mi promotor. Entonces, cuando faltaban diez días me llamaron que tenía que pelear, porque la pelea de ellos, yo dije, bueno, está bien, tranquilo, yo peleo con él y le dije, yo peleo con él y le voy a ganar, pero bueno, fui para allá, peleamos, Villasana aguantó los dos cerrados, es un peleador que aguanta. Eso fue lo que dieron los jueces, mi hermano, y yo respeto lo que digan los jueces. Si esa fue la decisión que dieron ellos, bueno, no se puede hacer más nada. Claro, claro, porque hubo comentarios de que la pelea no habría terminado como terminó, y te lo dice un mexicano, pero bueno, si no mal recuerdo, esa pelea fue en 135 libras, después empezaste en 140, y esta última con Rashidi es en 147, y justo por eso menciono las divisiones, porque quiero saber, ¿en qué división te sientes hoy día mejor? ¿Eres un 140, un superligero, o prefieres estar en Wolter? ¿Cómo te sientes mejor, Romain? Bueno, hermano, yo peleaba 140 libras, pero siempre he dicho que es mejor. Bueno, para mí es una brutalidad de gastarla tanto un peleador, de gastar tanto un peleador, el momento que le llega un peleador, un toro, que lo acose, que comience a pegar en los costados, yo pienso que hasta ahí va a llegar uno, pero yo prefiero pelear en 147, que esté bien fuerte a pelear en 140, que no me quedan fuerzas, porque soy un peleador muy grande. Sí, claro, claro, muy alto para la división. Sí, 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 me queda claro que es complicado, porque eres muy espigado, muy alto para la división, ¿no? Me siento mejor en este peso, me siento fuerte, y esperando nomás unos días que se me quiten los dolores, los golpes para irme a preparar ahí en California, que hay mucho sparring. Esa es la cuna del boxeo aquí en Estados Unidos, están los mejores del mundo, y ahí voy a seguir aprendiendo muchas cosas. Oye, hablando del tema, porque creo que es importantísimo, importantísimo mencionar lo que es Rashidi Ellis, un peleador que llegaba a esa pelea con 24-0, un peleador que traía una cantidad enorme de knockouts, 15. Quitarle el invicto a un peleador que era de esta nueva generación de peleadores norteamericanos para, bueno, colocarse en lo más alto del boxeo, ¿qué significa para ti? Porque estamos hablando de un peleador muy completo en todo sentido. Bueno, mi hermano, es muy importante para mí, porque sí, yo sabía que era un peleador muy bueno, rápido, pero veo las peleas de Julio César Chávez, veo la pelea de Margarito cuando peleó con Cotto, el travieso hace que era un peleador, como decía Chávez, el peleador más malo, pero el peleador más guapo, ¿sí me entendéis? Entonces, los primeros rasos yo subiendo las manos, para aguantarle las manos, ¿sí me entendéis? Porque no me hacían mucho los golpes de él, entonces puse ese tren de combate, porque él es mucho más rápido que yo. Sí, es rápido. Aguantarle las manos, aguantarle las manos, aguantarle las manos, yo sabía que él se iba a cansar y después hacer mi trabajo. Oye, ¿en algún momento sentiste la pegada de él? Él no me podía nochear porque no le sentía mucho la pegada, pero se me hacía muy difícil conectarlo porque era un peleador muy rápido. Se movía cuando tenía que mover, se hacía movimiento cuando tenía que hacerlo, golpeaba muy bien. Entonces, se me hacía muy difícil. Yo me sentía amarrado, pero no era que me sentía amarrado, sino que él era muy rápido para mí, ¿sí me entendéis? Entonces, es lo que voy a venir trabajando ahorita en este acampamento, a seguir trabajando rapidez, 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 porque es que me dieron muy poquito tiempo. Para una pelea de esas, debería tener que seguir a tres meses, para poderme preparar. Claro, claro, porque ahora, pero tú sí consideras, y al menos en mi óptica, tengo más de 50 años viendo boxeo y cubriéndolo quizá 30. Me parece que la vida te cambia. Ahora, las peleas que vengan, te tienen que avisar por más tiempo, va a ser mejor la bolsa, y de eso se encargará Sanzo Lukovic, que es un viejo lobo de mar. ¿Consideras tú que te cambió la vida con esta victoria? Sí, hermano, Sanzo es uno de los mejores en el negocio del boxeo, y bueno, ahí lo puso el señor, fue por algo, si me entendéis. Lo puso el señor, fue por algo, y hermano, sí, porque aquí va a cambiar la vida de mi familia, la mía, muchas cosas. Sí, completamente. La 147, una división muy interesante. Seguramente, no sé si pudiste ver la pelea de Jaron Ennis, un peleador que ya tiene 30 a 0, 27 knockouts, y creo que es el tiempo de nuevos rostros. A ver, Errol Spence Jr. es muy bueno, Crawford es bueno, pero no le gusta pelear casi con nadie, o hace lo que le da la gana. Por ahí viene Virgil Ortiz, y grandes peleadores. Es más, ¿cuál es tu opinión de Virgil Ortiz? Que me parece que, tarde que temprano, pudieras pelear con otro mexicano, como Virgil Ortiz. No, son muy buenos peleadores, tanto Virgil Ortiz como Yaro Renis, los he visto hace mucho tiempo, y me parecen unos excelentes peleadores, pero bueno, yo estoy aquí para pelear con quien me pongan, si me entiendes, yo no ando sacándole el cuerpo a nadie, yo digo como dice Chávez, en el tiempo de Chávez, que dice que le ponían a pelear con Medri, que era dos veces campeón olímpico, con quien sea, y él no le sacaba el cuerpo a nadie, que es lo que se ve ahora, que unos peleadores le sacaban el cuerpo a otros, pero yo estoy aquí, para pelear con quien me pongan. Me gusta mucho. Déjame mostrarte un video, porque quiero revivir este momento. Para mí, tú, bueno, obviamente tuviste que subirte al ring, y ganar la pelea ahí, pero donde yo creo que tú ganas la pelea, es en este momento, que quiero mostrarte, y quiero revivir contigo, vamos a escucharlo, ve este momento para mí, es donde tú ganas la pelea. No me impresiona, ni veo los entrenamientos, ni sé cómo se llama Rachir, y me di cuenta que eran los entrenadores, porque me dijeron que eran los entrenadores, pero no me preocupa, varón, entonces, yo no puedo hablar, ni estar diciendo tantas cosas, porque dice el señor, que está allá, que es el papá de los papás, que dice que el que se humilla, Dios lo enaltece, y el que se enaltece, Dios lo humilla, ¿sí me entendés? Y entonces veremos a ver, si esa sonrisita, le queda después de la pelea. ¿Qué opinas de este momento? Porque ahí, creo que con esa declaración, nos dimos cuenta, los que conocemos un poco de Vox, ¿para qué estabas preparado, y qué tan seguro te encontrabas? Así es, mi hermano, yo, es que verdad, ya me tenía ya cansado, ya con tanta abladuría, también faltaron el respeto a mi esposa, a mi hija, a mí, los entrenadores, son muy groseros, me faltaron el respeto, y yo bueno, ahí callado, pero yo sabía que, que el día de la pelea, eso era lo que iba a pasar. ¿Qué fue lo, si se puede saber, qué fue lo que, lo que pasó, en dónde rebasaron líneas con tu familia, porque es importante saberlo, yo creo que estamos en un momento, en el que, el respeto debe, estar siempre, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, lo que pasa, es que los fanáticos, imagínate, cómo hace uno con los fanáticos, acá en él, lo le escriben, al otro le escribe, le dicen, y eso es normal, uno tiene que decir, no, a mí me escribe, la gente está de mi pueblo, que dicen que me van a ganar, que voy a perder, y yo tranquilo, no le paro bola a nada, yo creo que eso es falta de profesionalismo, entonces, como los fanáticos, le escribían a él, eh, yo no lo, yo nunca lo vi pelear a él, no, no me gusta ver pelear a los peleadores, no me gusta, no sigue el boxeo, no, no, entonces, iba saliendo desde el hotel, de ahí del hotel abajo, abajo del lobby del hotel, y venían los dos entrenadores muy groseros, faltaron el respeto, que le iban a pegar a la mujer de U, a la mujer mía, que esto, un poco de cosas, cantidad de cosas groseras, mi hija estaba asustada, que solamente tiene ocho años, fue una parte muy grosera, entonces llegó mi manager, y también le faltaron el respeto, eh, son muy, son muy arrogantes, son muy arrogantes. Y al final de la pelea, eh, viste que, como tú dijiste, Dios humilla a los soberbios, y, y cómo le fue a Roimán, Roimán después, platicaste con, con Rashidi, o ya no hubo ningún, ningún cruce de palabras. No, no practiqué con él, porque yo sabía que, dice la Biblia, que cuando uno, corrige al necio, eh, el necio no te va a escuchar, entonces yo quería, decirle unas cosas ahí, pero yo sabía que no me iba a escuchar, eh, que vaya aprendiendo con los golpes, varón, si fuera más humilde, más, más, más sencillo, eh, no le pasarán esas cosas. Claro, claro, oye, y, bueno, para ir cerrando esto, eh, ¿cómo celebras tú? Eres una persona que, que le gusta salir a cenar, ¿cómo la pasaste? ¿Qué hiciste para celebrar la, la, la victoria? Porque sé que al día siguiente viajaste tempranito. No, hermano, este, sí llegué aquí en Teiza, estoy aquí en Teiza con mi esposa, mi familia, y llegaron todos mis amigos al aeropuerto, a buscarme, salimos a almorzar, a un restaurante, y bueno, y aquí estoy, eh, con mi familia descansando, porque es muy importante descansar después de una pelea así, descansar, que el cuerpo descanse, y bueno, eh, seguir descansando para lo que se viene. Qué maravilla. Eh, si pudieras escoger un nombre en el boxeo, en la 147, ¿a quién te gustaría enfrentar en tu siguiente combate? Sobre todo, hablando desde el lado, eh, profesional, porque yo creo que uno tiene metas, no se trata de la tiradera por tirar, sino, hay un nombre que dijeras, ¿cómo me gustaría tener la oportunidad con él? Con Terence Crawford. Terence Crawford. Guau. ¿Qué le dirías a Terence Crawford? Si hace cuenta que yo soy Terence Crawford, ¿qué le dirías para que te dé la oportunidad? No, no le diría nada de, no le diría que me dé la oportunidad, pues yo me la voy a ganar. Qué bien, eso me gusta, eso me gusta, porque al final de cuentas, él no, no ha venido enfrentando a grandes peleadores, y, y yo no sé por qué la gente lo tiene como el número uno, libra por libra, cuando está Inoue, cuando tienes a peleadores grandes, grandes, en otro sentido, pero, pero, ¿por qué Terence Crawford? Esa es la pregunta, ¿por qué Terence Crawford? No sé, pero ese es el peleador que me gustaría enfrentar a mí más adelante, si me entiendes ahí, entonces, mi familia ha soñado que yo estaba peleando con ellos, que yo estaba peleando con él, entonces, bueno, yo quiero dar esa satisfacción a mi familia, de poder algún día, eh, de pelear con él. Sí, claro, claro, y, y seguramente se va a dar. Ahora, eh, hablando, eh, de lo que significa el boxeo, ¿lo sigues mucho, o, o solamente te preparas para lo tuyo? ¿Te gusta ver boxeo o no mucho? Eh, sí, en mis redes yo sigo mucho boxeo, pero, lo que más me gusta del boxeo es el boxeo mexicano. Wow. Sí, el boxeo mexicano, me gusta, eh, mi peleador favorito, Julio César Chávez, y los demás peleadores son los, eh, los otros que le siguen, mexicanos. Si te gusta, por ejemplo, Barrera, Morales. Barrera, Morales, eh, me gustaba mucho Travieso Arce, Antonio Margarito, porque son peleadores que son guerreros, ¿sí me entiendes? Y dan espectáculo. Yo pienso que si la gente va a pagar un boleto, ahí, pay-per-view, yo pienso que, que sería una falta de respeto, no dar espectáculo a la gente, estar corriendo todo el tiempo, no, a mí me gusta pelear, eh, yo corro cuando me voy a preparar, como dije yo, yo, como me dijeron con Rachidi, Rachidi y él, y mira, me dijeron que si lo iba a estudiar el primer rato, el segundo, el tercer, yo dije, no, yo estudié, yo estudiaba, pero cuando tenía un lápiz, una hoja en el, en el cuaderno, dejé de estudiar porque no me gustaba, a mí me gusta llena mental, y, y, y da espectáculo. claro, hablando de, de, de entregarte con todo, ¿no te parece que una de, a ti te dan dos caídas a tu favor, ¿correcto? Te marcan dos caídas, pero, hay una que te roban, hay una caída que, que efectivamente lo tiras y no te la marca, ¿no? Bueno, hermano, como te digo, yo, no me gusta hablar mucho, entonces, lo que decían los jueces, eso está bien, para eso ahí, para eso ponen los jueces, para eso ellos tienen ahí, haciendo su trabajo, y si él, no la puso como caído oficial, bueno, esa habrá por qué. Sí, claro. Lo más importante, lo más importante, que el señor nos dio la victoria, y aquí estamos. Exacto, exacto, al final, es lo, es lo que vale. Oye, regálame una anécdota, algo bonito, porque ya sabemos que te molestaron, en el elevador, que asustaron a tu señora, a tu hija, que insultaron a tu propio manejador, pero un momento bonito, anécdota simpática, algo que recuerdes con mucho cariño, de esta pelea. ¿Cómo se llama ese señor? El de PBC, o Jaime, que no me conocía ni nada, pero bueno, yo creo que, como que le caí en gracia, porque, me llamó, y me dijo que, que agarrara a Rachid y él, y le ganara, para mí, fue muy bonito, si me entendéis, porque, la gente, no sé si es que lo odia a él, tanto, por la arrogancia que tiene, pero en cambio a mí, por mi sencillez, por mi humildad, la gente me, e incluso el día de la pelea, le rogué hasta a los fanáticos, eso es, eso es difícil, eh, sí, sí, así es, así que, el cariño de la gente, como dice Julio C. Alchavé, podrán quitar todo, pero el cariño de la gente, no, no, ese, ese, se va contigo hasta la tumba, decía José Alfredo Jiménez, vamos cerrando, ¿qué tipo de música te gusta? La música, imagínate, muchas músicas, me gustan, muchas, muchos tipos de música, vallenato, reggaetón, la música de Vicente Fernández, salsa, merengue, de todo. Qué bueno, ya me dijiste que te gusta el boxeo mexicano, ¿te gusta la comida mexicana? También, lo sé que, la otra vez me mandaron para México, porque iba a tener una pelea allá, porque iba a pelear, para poder pelear aquí en Estados Unidos, tenía que hacer una pelea allá, y me mandaron para allá, para México, porque yo peleaba en 140 libras, y tuve que devolverme, porque me puse a pesar como 78 kilogramos allá, de tantos tacos que comí. Allá está la esposa mía, allá está la esposa mía riéndose, porque sabe que es verdad, tuve que devolverme, porque no podía con la comida, con esos taquitos. Una delicia, una delicia, porque además, en la República Mexicana, en cada esquina, te encuentras una taquería, en cada lugar, qué cosa. La carne muy sabrosa, la carne mexicana. Deliciosa, deliciosa. Oye, bueno, quiero, quiero pedirte un favor enorme, porque no sé si lo sabes, pero no solamente el boxeo mexicano, tiene poder en el tema de los boxeadores, sino que el público mexicano, es un público que paga por el boxeo, es un público que si se logra atrapar, es un público muy leal. ¿A ti te gustaría que los mexicanos te siguieran? Porque yo creo que muchos mexicanos se enamoró de tu estilo. Sí, claro, mi hermano, claro, es que para mí es muy importante tener ese público mexicano, tanto aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque no solamente como público, sino que me gusta por el tipo de personas que son. Sí, es gente muy, te digo, es una religión para nosotros. Yo como mexicano, para mí es una religión el boxeo, compadre, es de seguir, caray, el boxeo a morir. Bueno, déjame cerrar con esto, porque sé que esto no solamente es algo que tienes que decir por ti, sino por Dios en el que yo entrego todo mi trabajo y en el que, creo, día a día. ¿Hubo algún momento, estimado Royman, que quisiste tirar la toalla, que estaba tan difícil tu carrera y que dijiste, ya no quiero seguir, es demasiado, pero que Dios te ayudara, que dijeras, no, sigo, el momento más difícil de tu carrera, ¿lo recuerdas? Sí, sí, estaba en México haciendo una preparación y no podía dormir, estaba pasando por muchos problemas y me quería retirar, pero tengo un manager que para mí es el mejor manager del mundo, una persona fantástica, que lo quiero, lo amo mucho como persona, y me quería retirar ya y no lo hice fue por él, porque para mí era como una falta de respeto, faltar el respeto a él, que me había brindado tantas cosas, el cariño, el tiempo, todo, 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 y ya quería dejar el boxeo, ya veníme para acá para los Estados Unidos, podemos trabajar, y yo dije, bueno, voy a intentarlo otra vez más y bueno, y gracias a Dios, bueno, las cosas han salido bien. Oye, ese, ese manager, ese Alejandro Torres, ¿a quién te refieres? Ese es Alejandro Torres, ese es el mejor manager que yo he tenido, para mí el mejor manager del mundo, como persona, es una persona inteligente, humilde, respetuosa, me ha enseñado muchas cosas, yo le agradezco al señor por haberlo puesto en, en mi camino, por haber puesto a Samson Leco, y también, todas las personas que han puesto Dios en el camino, el señor es el que va agrando, va poniendo las cosas, para, para que vaya mejorando mi carrera, para que vaya mejorando como persona, y de eso yo le doy gracias al señor, le es el que hace esto. Bien dicho a Dios. Finalmente, mensaje para el público mexicano, ¿qué le dice al público mexicano? No, pues que yo estoy muy contento, el público mexicano, de la gente mexicana, yo, me encanta México, amo a, a los mexicanos, me gusta como son, tranquilo, muy poco hablan, he aprendido mucho de, 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 de sus peleadores, como Julio César, todos esos peleadores, entonces, bueno, hermano, yo le envío un saludo, que el señor los bendiga, los guardia, los proteja, a todos estos mexicanos, a vos también, hermano, que el señor te bendiga, y bueno, hermano, este, muchas gracias por las entrevistas. Bueno, recibe todo mi respeto, mi admiración, excelente pelea, y seguramente estaremos platicando contigo pronto, de los planes que vienen. Muchas gracias, hermano. Bendiciones, y cierro con esta, recuerda, esta frase que me regaló Dios, es un regalo de Dios, que me da de comer, si te fijas aquí arriba en la pantalla, dice, no puedes jugar boxeo, porque yo creo, que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo, estarías de acuerdo, que el boxeo es el único deporte, que no, que no se puede jugar. Sí, claro, porque hay, a veces hay gente que se equivoca, y me dice, mira, a qué hora, a qué hora vaya a jugar, y yo digo, no, el boxeo no se juega, el boxeo no juego. Exactamente. El boxeo no juego, no se puede jugar boxeo, porque imagínate. Exacto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, pues gracias por el tiempo, compadre, un fuerte abrazo hasta Texas. Muchas gracias. Bendiciones, bye, bye. Amén. Bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Gracias!